¡Suscríbete! Estoy enamorado de ti, Marisol. También me enamoré de ti, sin darme cuenta. ¿Pasa algo? ¿Pasar de qué? Estaban como juntitos y se pusieron nerviosos. No vayas al restaurante. Ya no necesitamos de tus servicios. Gracias. Entonces, tú tienes que decidir entre tu familia y ella. Ya has ido, Dani. ¿Qué te parece si soy tu socio? ¿Neto? Por supuesto. ¿Qué quiere con su vida? ¿Qué quiere usted? ¿Qué te dijo Blanca? Ella no va a regresar. Necesito pensar en mí. No puede renunciar a nosotros. Blanca, no me puede dejarle. Lo que debería de hacer es quedarse en su casa con su marido. A veces siento que usted es hombre. Ay, ¿y si vivimos las tres juntas? Bueno. Hijo mío. ¿Mamá? Es la razón. Puedo amar y sentir que este corazón ha vuelto a sonreír así. Ruto a ti se encendió esa luz al llegar inesperadamente tú. Ruto a ti se encendió esa luz al llegar inesperadamente tú. Ruto a ti se encendió esa luz al llegar inesperadamente tú. Ruto a ti se encendió esa luz al llegar inesperadamente tú. Gracias.